Hola, esta es una nota especial con miembros del equipo organizador de la Feria del Libro Regional en San Lorenzo. Aquí estamos incluso con alguien representante del equipo de gobierno de la Municipalidad, Claudia Moyano. Hola, vamos a empezar contigo. ¿Cómo está apoyando la Municipalidad a la Feria del Libro Regional 2014? Bueno, el Intendente Municipal a través de sus secretarios y de sus reparticiones está ofreciendo toda la ayuda que le ha dado durante todos estos años a la Feria en todo lo ateniente a sus necesidades, en cuanto a lo que es el espacio, en cuanto es en relación a algunos de los recursos necesarios para el desarrollo de la actividad y la logística necesaria. Estamos participando a través de mi persona que he sido invitada por la comisión de una manera muy agradable. Estamos colaborando continuamente en todo lo que se solicita, dentro de las posibilidades, por supuesto. Y sabemos que hay que tener bastante paciencia para tolerar este equipo tan insistente, ¿verdad? ¿Cierto, Nancy? Es un equipo caótico que viene de muchas ramas y justamente este año ha sido bullicioso, sobre todo, y mucho más numeroso de lo que se está viendo acá. Y bueno, pero sí con mucha alegría. Nos divertimos aparte. O sea, esto es un trabajo jugoso en el sentido de conocernos como seres humanos, integrarnos, respetarnos, respetar las diferencias. Es muy lindo practicar esto. Vayamos a los temas de la Feria este año. Dame un pequeño resumen y voy a ir conversando con varios de los miembros. Bueno, este año se agrandó la Feria porque tenemos el Encuentro Internacional de Escritores en el marco de la Feria, que ya el día 3 están arribando a la ciudad. Van a hacer distintas lecturas en la Universidad de Rosario, en Villa Hortensia, en la ciudad de Puerto San Martín y, por supuesto, en la sede de San Lorenzo. Y van a estar circulando durante los cuatro días en el ámbito de la Feria para que la gente se encuentre con estos escritores tan valiosos y de tanto vuelo literario, ¿no? Así que uno de los eventos dentro del evento, la primera vez de un encuentro internacional de escritores y poetas. Sí, que se haga así en el marco de una Feria del Libro, sobre todo. Vos sabés que nosotros en esto innovamos, somos muy audaces. O sea, porque es sumar más trabajo a lo que hacemos habitualmente. Y tenemos, como siempre, invitados especiales. El día viernes va a estar Tarragó Ross, que invitó a toda la ciudadanía, jóvenes, niños, adultos, ancianos, a venir a disfrutar porque va a ser con música. Y es un juego interactivo. Interactivo con la gente. Y el día sábado tenemos una famosa escritora y psicóloga, Golberg, que nos va a hablar sobre las parejas tóxicas. ¿Perdón? ¿Cómo dijo? Las parejas tóxicas. Y otros temitas que nos interesan, que están muy en boga. O sea, para traer lo último, lo nuevo. Y bueno, también vamos a tener escritores durante los cuatro días que presentan sus libros de la zona, de Rosario y también internacionales. Se va a presentar como cierre una antología internacional. Y eso voy a hablar con Maricel. Muy bien. Estábamos hablando con María Vilalta, una famosísima y conocida escritora. Y por supuesto es la vocera principal, como ya lo notaron, de la Feria del Libro Regional. Maricel, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? Yo soy nueva. Nueva integrante. Nueva integrante, con mucha alegría. Trabajando súper, súper bien con toda esta gente linda. Y, por ejemplo, hablabas de escritores. Sí, es verdad, vamos a presentar libros de escritores locales, de escritores de la zona, escritores de Rosario, o sea, gente nuestra. Y el domingo hay algo muy especial. Sí, sí, sí. Porque siempre hay cosas especiales en la feria, ¿no? Está lo de la maratón de lectura con participación de los escritores el sábado. Pero el domingo hay un cierre especial. Sí, 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 justamente el cierre se realiza la presentación de la antología San Lorenzo, un faro para Cortázar. Justamente un trabajo que a cargo de la escritora Estela Sandoval, a instancias y con la colaboración de muchísimos escritores, se viene realizando, se realizó exitosamente y se va a hacer la presentación formal como cierre de este evento. Y con la cuarta edición. O sea, no va a ser solo el libro, ¿eh? Exactamente, con una puesta en escena, con puesta en escena musical, teatral y presencia de muchos escritores. Eso es el domingo ya la tardecita. Es el cierre, el cierre triunfal que hacemos de esta séptima edición, realmente también una cosa muy novedosa, muy interesante. A mi derecha, otra escritora muy famosa, querida de la ciudad de San Lorenzo, Elda Forcato, ¿qué tal? Bueno, contenta acá de estar colaborando con la gente de la Feria del Libro. Bueno, y qué decirles, que están todos, absolutamente todos invitados, tanto niños con delegaciones, digamos, de las distintas escuelas, adolescentes con compañía de docentes que los guíen, porque, en fin, alguna monedita, alguna cosa como para comprar libros que van a estar muy en precio, como en la Feria en Buenos Aires. Sí, ya venimos insistiendo hace 3, 4 años, 3, 4 ediciones, en que los docentes recuerden que cuando le ponen la nota a los padres para el permiso de venir a visitar la Feria, les pongan también que le agreguen un billete para comprarse un libro, además de la golosina tradicional. Claro, claro. Aparte que los chicos la van a pasar muy bien, y ya la han pasado porque hemos visitado el grupo y otra gente que hoy no está. Los distintos establecimientos, y que va a llegar nota, los distintos establecimientos escolares primarios y secundarios. Quería preguntar, y aquí invito también a Olga, Olga Sabagnini, también escritora y poeta de la ciudad. Ellas, junto con Miriam Cosempsa, que no está ahora acá, han sido las encargadas, también con María Vilalta, de visitar escuelas en un proyecto que se inició este año, que fue mucho más exitoso de lo que se preveía, que se llama La Feria va a la escuela. Y con Andrés Rodríguez, también. También, también. Yo lo que le quería decir, yo también soy nueva, ingresé este año a la comisión, estoy muy contenta de colaborar, justamente colaborando, como te decías vos bien, con esta actividad que tiene que ver con que nosotros llevamos la feria a las escuelas, y que apunta fundamentalmente a enseñarles, en algunos casos, qué es una feria, porque hubo chicos que realmente no sabían de qué se trataba una feria del libro, ¿no? Le explicamos en qué consistía, con qué se iban a encontrar, qué iban a tener la posibilidad de ver la palabra en funcionamiento, no solamente a través de la compra del libro, sino también a través de talleres continuos, que de hecho van a estar el jueves y el viernes en la feria, talleres de música, de literatura, de cuentacuentos. También les hicimos hacer una actividad en la que ellos también terminaron escribiendo y muy entusiasmados. Estuvimos en la escuela de Barrio Moreno, en el Colegio San Carlos. Esta semana está prevista una actividad en Santa Rosa, está prevista una actividad en la escuela primaria 753, también de Barrio Moreno. Hay otra escritora, sí, justamente, Liliana Fara, es la representante de la feria del libro en Rosario, y ella estuvo también en actividades, junto con otros escritores de Rosario, visitando escuelas, cosa que nos hace sentir muy bien a todos, porque consolida la expansión de la feria a nivel regional y se va promocionando la feria, incentivando la lectura y la comprensión de textos, que fue el desafío de este programa de la feria va a la escuela. Entonces, ¿sigue el apoyo, Claudia? Pero, por supuesto, sigue el apoyo. Estamos muy orgullosos de esta feria que, como decía antes, viene creciendo. Cuando tengamos que hacer los agradecimientos, el intendente está primero, porque realmente pone todo el centro cultural, el secretario de Cultura y Gobierno, el subsecretario de Cultura con Kazarov, todo el personal del centro cultural realmente. Y lo disfrutan. Lo lindo es que se ha logrado hacer una relación humana con mucho respeto, muy integrada y apuntando todos hacia un mismo objetivo, que no es fácil. O sea, cuando hay este tipo de eventos tan grande, a veces están las mezquindades, todas esas cuestiones de envidias minúsculas, digamos. Y, bueno, hemos logrado sortear varias veces estos inconvenientes para ver qué se puede hacer. Cuando hay buena gente y buena intención, las cosas se pueden llevar adelante. Finalmente, quería agregar, a propósito de lo que Nancy está comentando, este año cursamos la invitación, es decir, de corazón y oficialmente, a todas las actividades de talleres del Centro Cultural de San Lorenzo para que interactúen con nosotros. Es decir, esta semana tenemos la... Claro, tenemos la alegría. Tenemos esa alegría. Ellos no saben, pero nosotros cada uno que se suma es como un hijo pródigo que tenemos en casa. Así que también van a participar los talleres del Centro Cultural. Bien. Bien, esta ha sido una nota general, genética sobre la feria. Y faltaría decir que todos los escritores que quieran aproximarse en la maratón de lectura, el sábado los esperamos a las 2 de la tarde. Es cierto. Hay cosas que ya son costumbre, pero hay que remarcarlas todo el tiempo. Los invitamos a todos que van a tener espacio. Nancy, sigue estando siempre el stand para los escritores de toda la zona. Sigue estando el stand para los escritores de San Lorenzo y de la zona. Y hay un stand especial que paga la Concejal León, que también le agradecemos, que es para escritores de Rosario. Tenemos tanta gente a la cual agradecer, Gabriel, que por ahí se nos pasan. Lo vamos a hacer después más cerca de la fecha. Claro, todos nos aportan un granito de arena. Bueno, en especial yo le agradezco a Leonardo Raimundo, porque la verdad que no lo hace solo por obligación. Se le nota que lo hace de corazón. O sea, acompañarnos, escucharnos, que él a veces tiene tanta tarea y nosotros nos instalamos en su despacho. O sea, bueno, todo eso hay que agradecerlo, ¿no? Que nos dan tiempo. Así es. Hay muchas autoridades también provinciales, regionales, de la zona que participan, así como los intendentes y presidentes de comuna de otras ciudades que participan con stand o auspician a sus escritores, sus artistas y a sus docentes también de sus localidades para que puedan venir con su salud. De tu ciudad justamente a Carlitos de Grandi, de Granadero Baigorria, que siempre vienen. Bueno, ahora estamos intentando inventar a Fray Luis Beltrán. A Capitán Bermúdez, a Timbúes. Están todos invitados a participar. Porque justamente un caleidoscopio, que si no estamos todos, estamos cercenados. O sea, somos un pedacito, nos falta una pierna, un brazo. Queremos que estén todos. Así es. La feria es regional y es en serio que es regional. Y no solo para el que escribe, sino para el que le gusta de escuchar. Amigos, entonces, todos invitados, jueves 4, viernes 5, sábado 6 y domingo 7 de septiembre en el Centro Cultural Estanislao López, el Centro Cultural Municipal de San Lorenzo. La feria es abierta, libre y gratuita. Jueves desde las 10 horas hasta las 20, sábado y domingo desde las 14 hasta las 21 horas. Todas las actividades son libres y gratuitas, lo resalto, lo remarco. Y aquellos que nos gusta encontrarnos a la noche también, con la peña de la amistad que se hace el sábado, después de las 21.30, en el Club Cultural Buenas Raíces. Con ustedes, Gabriel Gómez, que como saben y se habrán dado cuenta, participo también en la organización de la Feria del Libro Regional. NuevaRegión.com. Gracias.